Hermoso son este, usugues María, reina del meucor y de la molería Si yo jugues por seguirte María, como una lloyama, casa y guardaría Ya ya poca toní, cuatro versos et cantaría Ay María, meu amor, torna'm y fes el favor Dimoni de cuatro bañes, no voy a ser el teu canari Tinc les plumes ben lluentes, pa' omplir de colors el cel María del meucor, que desgraciat, que em faràs si tingué te, ja ho tindria tu Ay María, meu amor, torna'm y fes el favor Ay que sí chica Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Ay María, mi amor, torna'm y fes el favor Gracias por ver el video.